Deja que hable, deja que hoy te cuente Cómo quema que te vayas, entre lágrimas me duele Y déjame verte, una despedida Y ya me quemo en este infierno al ver que hoy me olvidas Para de los pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja ser, que apaguen el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Rani Mendes